El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra Vélez. Bienvenidos a Vive Digital. Estos son nuestros titulares. 700 municipios del país tendrán acceso a Internet por fibra óptica. En Magangue, un profesor de secundaria llevó hasta Corea su experiencia de cómo viven las TIC sus estudiantes. Colombo japonés, famoso en las redes sociales por promover el turismo con propósito, se convierte en nuestro ciudadano digital. La noticia tecnológica de esta semana es que 700 municipios del país tendrán Internet de banda ancha, gracias a un cable de fibra óptica que se extenderá hasta las zonas apartadas del país para que más colombianos estén conectados a Internet de alta velocidad. Para entender este tema, veamos cómo funciona la fibra óptica. Imagine un vehículo a gran velocidad por una autopista. Ahora imagine que ese vehículo es su computador y la autopista es Internet de banda ancha. Tener Internet de banda ancha es tener acceso a la autopista de la información. Esta autopista de la información se puede construir con fibra óptica. La fibra óptica es un medio de transmisión, es un hilo muy delgado, generalmente de vidrio, por donde viaja gran cantidad de información. La fibra óptica es igual de delgada a un cabello humano y un cable de fibra óptica está compuesta por varios de estos hilos. Esta fibra óptica se despliega por el lecho submarino para conectar continentes o países. Igualmente, por el territorio nacional se extienden miles de kilómetros de cable que llegan hasta su hogar u oficina. Va a tener Internet de muy alta velocidad, la gente va a poder acceder a videos de YouTube mucho más rápido, entrar al Facebook y bajar páginas mucho más rápido, pueden hacer videollamadas, videoconferencias con familiares en otros países, pueden tener una mejor calidad en los servicios de telefonía fija y móvil, el celular le va a funcionar mejor, incluso en temas de televisión, la televisión digital terrestre se puede soportar en toda esta fibra óptica. Esa autopista de alta velocidad transporta millones de datos en cuestión de segundos, con una calidad mayor a la de otras tecnologías. La fibra óptica se puede desplegar hacia los municipios a través de las redes eléctricas o telefónicas, por ejemplo, los postes de la energía, las torres de la luz, se puede desplegar la fibra óptica hacia los municipios utilizando las carreteras, a los costados de las carreteras, incluso se pueden utilizar gasoductos, oleoductos, en generar toda la infraestructura que pueda soportar el tendido de este cable de fibra óptica. Actualmente, 318 municipios del país, de un total de 1.100, se conectan mediante esta tecnología. Guatapé es un municipio de Antioquia conocido también como el Pueblo de los Zócalos. Hasta allí, un cable de fibra óptica llega para conectar a cerca de 6.000 habitantes. Entre ellos está Danilo, un joven de 16 años que con música aprovecha al máximo su conexión a Internet. Hola, yo soy Danilo. Yo nací en Guatapé, Antioquia. Más conocido como el Pueblo de los Zócalos, donde podemos encontrar atracciones turísticas como son la represa, sus paisajes, la piedra, el Peñón de Guatapé. A mí me gusta la música. Y soy parte de una agrupación que se llama Vuelta Atrás. Jóvenes como Danilo saben que la tecnología es fundamental para su desarrollo personal y para compartir con otros su afición a través de la red. Después de los eventos, cuando tocamos, lo primero que hacemos es como editar, escoger las fotos buenas, las que quieran bien y subirlas al Facebook para promocionar, hacemos videos para subirlos a YouTube. En Internet yo quiero que nos vean todas las personas para que nos conozcan, vean cómo tocamos, vean lo que hacemos, cómo nos sacrificamos tocando. La conexión de fibra óptica nos permite descargar videos más rápidamente para que me ayuden con mis tareas y trabajo. También me comunico con mis amigos a través de Sky. Y ver videos educativos en YouTube. Guatapé ya dio el salto tecnológico y en la actualidad aprovechan los beneficios de contar con una buena conectividad. Como la que tendrán más de 700 municipios del país, donde Compartel desplegará la gran red de fibra óptica, una verdadera autopista de la información. Por estos días en las redes sociales circula un video de un ciudadano colombo-japonés. Es Kenji Yokoi, un promotor de la verdadera riqueza de nuestro país versus la vida en Japón. Él también asegura que su localidad, Ciudad Bolívar, es un verdadero paraíso. Conozcamos a este ciudadano digital. Mi nombre es Yokoi Kenji Díaz. Soy hijo de padre japonés. Mi madre es colombiana. Yo tuve el honor y el privilegio de nacer en Colombia. Yo crecí en Ciudad Bolívar, Costa Rica, Ciudad Bolívar, Panamá, Ciudad Bolívar, Canadá, Ciudad Bolívar, Japón, Ciudad Bolívar. La verdad nunca me he ido de Ciudad Bolívar. Es mi barrio, es el barrio San Francisco. Es mi pasión, es mi alegría estar allí. Siempre fue mi sueño poder vivir en Ciudad Bolívar y se cumplió. La gente que conocí hizo que hoy en día me inclinara muy fuertemente por trabajar en lo social. Soy trabajador social en Colombia. Tengo un equipo de trabajo. Todos somos voluntarios, todos trabajamos y donamos nuestro trabajo. Nuestro trabajo es un cambio de mentalidad en nuestro sector. Para así fomentar una mentalidad de éxito de personas tenaces que somos en este país. Es un honor, una alegría muy grande estar presente en esta mañana. Nuestras conferencias se fortalecen gracias a lo que dicen nuestros oyentes y las personas que nos siguen. Y para eso es muy importante ser un ciudadano digital y estar allí con todos los medios que hay de las redes enterándonos de qué piensan sobre nuestro trabajo y cómo nos pueden ayudar. Creo que lo más importante más que adquirir la tecnología es la cultura de que la tecnología está al servicio de las personas. Que no es más que las personas ni hace más a un ser humano. La tecnología es para todos. Parece imposible el principio, pero se puede y va a mejorar nuestra calidad de vida. Vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos con la explicación de cómo se hará realidad el proyecto de fibra óptica en 700 municipios del país. ¿Cuál es la velocidad máxima de transmisión que permite la fibra óptica estándar? A. 10 gigas B. 100 gigas C. 1000 gigas La respuesta en minutos La mente inquieta de un joven obrero francés revolucionó la industria textil del siglo XIX. Con un gran esfuerzo logró inventar el telar de Yacar, entretejiendo sus sueños con su deseo de innovar. El método que utilizó sería el paradigma para la creación del primer computador. Una simple idea es suficiente para revolucionar el mundo. Innova, eres parte de Vive Digital, tecnología en la vida de cada colombiano. ¿Cuál es la velocidad máxima de transmisión que permite la fibra óptica estándar? La respuesta correcta es B. 100 gigas Este año se hará realidad el plan de extender un cable de fibra óptica para dar a 700 municipios del país una red de alta velocidad. Veamos cómo avanza esta iniciativa del plan Vive Digital del Ministerio TIC. De los 1.100 municipios que tiene Colombia, solo 318 tienen conexión de fibra óptica. Las necesidades de información son cada vez más crecientes. Ante de esto tenemos que tener una tecnología que nos permita a todos poder acceder a esos volúmenes de información. Así lo dio a conocer el diagnóstico de cobertura de fibra óptica en el país, que realizó el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como primer ejercicio del Proyecto Nacional de Fibra Óptica. Así como las carreteras son un medio para el transporte de las personas, la fibra óptica es un medio para la transmisión de información. Por ser este proyecto parte del plan Vive Digital, ha sido socializado por el propio Ministro TIC, Diego Molano Vega, en diversos escenarios desde la presentación oficial del plan en octubre del año pasado. Hoy presentamos nuestro plan Vive Digital Colombia, que busca impulsar la masificación del uso de Internet para dar el salto hacia la prosperidad democrática. Ahora, el proyecto se encuentra en la etapa de planeación, en la cual Compartel evalúa a los municipios beneficiados y estudia los aspectos técnicos, financieros y jurídicos del proyecto a tener en cuenta para una licitación. Luego vendrá la etapa de construcción y finalmente la de operación. Es una meta bastante ambiciosa, pero todos nuestros esfuerzos están encaminados a lograr este proyecto y que llegue a Feristerno. Estamos seguros de que lo podemos lograr. La meta es 700 municipios con conexión de fibra óptica, los cuales podrán transmitir en altos anchos de banda un gran volumen de información. En el mundo real uno nace, crece, se reproduce y muere. Pues bien, en las redes sociales también se nace y es muy importante tener una buena reputación. Si usted aún no tiene presencia digital, aquí le enseñamos cómo. Hola amigos de iDigital, soy arroba Claudia Barbeo y nos encontramos nuevamente en nuestra sección de redes sociales. Hoy contamos con un especial invitado. Yo soy Rafael Pobeda y pronto tendré mi arroba digital. Y hoy en nuestra sección de redes sociales vamos a ver de lo que se trata la presencia digital. Las redes sociales que para personas como yo, de mi generación, son bastante complicadas de manejar, pero bueno, aquí hay algo evidente y es que tarde o temprano tenemos que entrar a ellas. Tú naces en la sociedad digital, comienzas a crecer, comienzas a interactuar con la gente, comienzas a ganarte esa reputación, que en las redes sociales se llama la reputación digital. Es allí cuando comienzas a consolidarte y a tener un nombre, una presencia, a ser escuchado también en la sociedad digital. Estás tú en las redes sociales. Yo estoy en Facebook, mi programa periodístico Testigo Directo también está en Facebook, pero te confieso que ha sido un poco complicado. Ayer, por ejemplo, entré y tenía una cantidad de cosas y cada vez que entro, cada dos meses o tres meses me dicen, bienvenido de nuevo, una vez más a Facebook, qué bueno que estás con nosotros, arroba el Rafa Pobeda. Así te bautizamos, arroba el Rafa Pobeda. Ese es un primer paso. La verdad es que la presencia digital se construye día a día con la reputación que vayas ganando, con lo que vayas compartiendo con la sociedad, con el interés también de los tuits que vayas colocando. Dime que ya tienes un avatar. El avatar es tu imagen, recuerda. Y tú tienes ya una imagen muy bonita. Tú mismo la subiste. Yo tengo una imagen hermosa con mi hijo Martín, tiene cuatro meses y medio, y estoy absolutamente seguro que cuando tenga unos tres años me va a dar sopa y seco en todos estos temas de computadores y alta tecnología. Muchísimas gracias Rafa por acompañarnos. Vamos a estar siguiéndote. Gracias a ti, Claudia. Recuerden, arroba el Rafa Pobeda. Y no olvides seguir arroba ministerio tic y el hashtag de Brigada Digital, que ya en una próxima ocasión veremos de qué se tratan los hashtags y cuándo se recomienda usarlos. Muchas gracias amigos de Vive Digital. En el mundo, los líderes en despliegue de fibra óptica son los países nórdicos, con Suecia a la cabeza, que cuenta con más de 150 redes municipales operando bajo modelos de acceso abierto. De igual manera, en Europa, países como Rusia, Italia y Francia tienen amplios despliegues de esta tecnología. Ve a continuación cómo el mundo extiende millones de kilómetros de cable de fibra óptica. Muy pronto, 700 municipios del territorio colombiano estarán conectados con fibra óptica, tecnología que busca mejorar los servicios de internet y telefonía a la población. Y así como Colombia diseñó este gran proyecto de infraestructura dentro del plan Vive Digital, otros países como Estados Unidos, Brasil y Reino Unido ya lo están implementando. Países como Estados Unidos plantearon estrategias de banda ancha que promueven estimular el despliegue y adopción de la banda ancha. En Latinoamérica, Brasil le apuesta a estimular al sector privado para que invierta en infraestructura de banda ancha con el Estado actuando de forma complementaria para que en el año 2014, 25 capitales de ese país cuenten con esta tecnología. Sin embargo, Corea del Sur es el país del mundo con mayor penetración de banda ancha, donde el 44% de hogares ya cuentan con conexiones de fibra óptica. El despliegue de redes de fibra óptica dentro de una estrategia de masificación de TIC es uno de los factores que ha llevado a Corea a pasar de la extrema pobreza a convertirse en una de las 10 potencias tecnológicas y económicas del mundo. Eso queremos para Colombia. Estudiando las experiencias internacionales, el Ministerio TIC, en cabeza del programa Compartel, ha desarrollado el Plan Nacional de Fibra Óptica para lograr que Colombia también aproveche los beneficios de contar con una excelente conectividad. Mientras Ojaña Digital avanza con la masificación de Internet, en Manizales Parquesoft apoya más de 100 empresas de software de la zona cafetera. Estas y otras son las noticias del sector TIC en Colombia. Durante las sesiones citadas por la Comisión Sexta de la Cámara para conocer el trabajo de los diversos ministerios en cuanto al Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano Vega, dio cuenta del trabajo que lleva a cabo su cartera en el sector de las TIC. El ministro destacó el apoyo que el Fondo de las TIC, FONTIC, dio al Ministerio de Educación Nacional y las acciones emprendidas por los programas Computadores para Educar y Gobierno en Línea en la financiación y reconstrucción de las escuelas destruidas por la pasada ola invernal. Fomentar el uso y apropiación de las TIC en Caldas Para dar continuidad a la estrategia Caldas Territorio Digital, fue la propuesta que las autoridades de ese departamento hicieron al ministro TIC, Diego Molano Vega, durante la visita a la ciudad de Manizales. El ministro se reunió con desarrolladores de software, de clúster tecnológicos y centros de contacto. Entre 2001 y 2011, el ministerio TIC ha invertido en el departamento de Caldas 5.678 millones de pesos. Además de presentar el Plan de Tecnología Vive Digital a representantes de la comunidad de Ocaña, el ministro TIC visitó diversos centros de cómputo y asistió a la conmemoración de los 100 años de la institución educativa José Eusebio Caro. Por su parte, los anfitriones dieron a conocer al ministro la iniciativa Ocaña Digital, la cual cuenta con 7 centros interactivos para uso y capacitación en TIC, servicio de internet Wi-Fi en el parque del municipio, una página web, emisora virtual y un espacio en el canal de televisión comunitario. Es la hora de conectarnos en esta... Urna de Cristal TV. Bienvenidos. Miles de colombianos han participado con sus inquietudes, comentarios y propuestas en la Urna de Cristal de la Presidencia de la República a través de la página web, algunas redes sociales, una línea telefónica y el correo regular. Las respuestas son dadas por el mismo presidente, Juan Manuel Santos, durante los Acuerdos para la Prosperidad y el programa de televisión Urna de Cristal. Por medio de las TIC, usted también puede informarse, participar y colaborar en las decisiones del gobierno. Con el fin de tratar el tema de los costos de operación de las tarifas actuales y de la masificación de internet que llegará a San Andrés por el cable submarino, el programa Compartel del Ministerio TIC se reunió en la isla con el gobernador del departamento y con representantes de las empresas Energía Integral Andina, Isla.net y Sol Cablevisión. Compartel aclaró que hay que esperar a que los operadores saquen las tarifas para el sector residencial y de MIPIMES. En el departamento de La Guajira, el municipio de Manaure tiene serios problemas de acceso a internet. Llevar fibra óptica a esta zona del país es fundamental. A 63 kilómetros de Río Hacha, escondido en el Caribe colombiano, está Manaure, un municipio de cerca de 80.000 habitantes que en su mayoría viven de la producción de sal. Manaure, como municipio, está constituido en un 90% por comunidades indígenas. Ese 90% hace parte del resguardo. Una sola cultura huayú que mantiene sus tradiciones, como el respeto al palabrero, el liderazgo de la mujer y su lengua huayunaiki. En medio de esa riqueza cultural y turística están las salinas más grandes de Colombia. Este es uno de los almacenamientos de sal. Desde aquí de Manaure se produce cerca del 90% de la sal que consume el país. Por eso se le conoce como la novia blanca de Colombia. A pesar de tener estos tesoros, Manaure tiene un gran problema, el acceso a internet. Y en medio de toda esta economía, ¿cómo accede la gente de Manaure a herramientas como internet, los computadores, la telefonía celular? Bueno, nosotros tenemos muchísimas valencias para ese servicio, porque contamos con computadores ya mandados a recuerdo obsoletos de hace mucho tiempo. Pero no solo en los colegios hay problemas de conectividad. El municipio cuenta con apenas cuatro cafés de internet y un telecentro. Es el único telecentro que tenemos aquí en el municipio de Manaure. Y el servicio de la mañana, la línea es muy bien. Y en la noche, trabajo normal, el servicio. Actualizar la página web es bastante complicado, porque el servicio que tenemos de modem no me permite de pronto cargar ciertos contenidos. Y como no lo tenemos permanentemente, porque toca alquilarlos, entonces no estamos continuamente actualizándola. Y eso trae el perjuicio de que los habitantes no están informados del quehacer de la administración. Por todo esto, Manaure es uno de los municipios que requiere mejorar su infraestructura de telecomunicaciones. Yo creo que eso es una base importante, contar con la posibilidad que a través de la fibra óptica, más rápido tengamos acceso a las comunicaciones y al mundo entero. Esto para nosotros va a ser una vitrina para mostrarnos turística y comercialmente. Se calcula que en el mundo hay cerca de 295 trillones de bytes de información digital, algo así como 315 veces más que el número de granos de arena estimados en la Tierra. Esos contenidos digitales son creados por gente de todas partes del mundo, como usted. Pero ¿sabe cómo crear esos contenidos digitales y ser parte de la sociedad de la información? La viceministra TIC, María Carolina Hoyos Turbay, le explica. Hola, soy María Carolina Hoyos, viceministra TIC y quiero hablarles de contenidos digitales. En la época del mundo analógico, los generadores de contenidos estaban claramente separados, la radio, la televisión, la prensa escrita, el telégrafo, el teléfono, y no había realmente un matrimonio entre ellos. Cuando llegamos al mundo digital y esta gran aldea global de McLuhan, como muchos pensadores lo han titulado, lo que hay es una gran convergencia entre medios y todos, se genera una democratización y todos generamos contenidos. Y estoy seguro que ustedes, nuestros televidentes desde su casa, son unos grandes generadores de contenidos y como son generadores de contenidos digitales. Pues veamos, si ustedes toman una foto en su celular o en una cámara digital, ya tienen un contenido digital, pero ¿cómo les parece cuando grabamos el cumpleaños de nuestro hijo en una cámara de video? Ese es otro contenido digital. Y cuando lo compartimos, lo utilizamos para ponerlo en Facebook, en Twitter, en alguna red social o en YouTube. Ahí estamos siendo grandes generadores de contenidos. Pero un mensaje de texto, vía SMS, también es un contenido digital. Cuando entramos y descargamos una aplicación, somos usuarios de generadores de contenidos digitales, pero también desde su casa usted puede hacer una aplicación y subirla a cualquier tienda virtual en el mundo y de esa manera es un nuevo generador de contenidos. Pues bien, este mundo digital lo que hace es que tengamos, seamos muy activos en la generación de contenidos digitales. Hasta pronto. A continuación, los eventos e iniciativas que adelanta el Ministerio TIC. Hasta el 25 de abril fue ampliada la invitación del Ministerio TIC a los colombianos para postular personas, instituciones y temas para ser tenidos en cuenta en la próxima emisión de estampillas. Entre el 17 y 24 de abril, vive la más hermosa Semana Santa en el corazón de Colombia, una campaña de la Gobernación de Cundinamarca para que turistas visiten el departamento. Durante los meses de abril y mayo, la Agenda Nacional del Espectro realizará capacitaciones a expertos en espectro en algunas universidades del país. Desde Magangue, Bolívar, un profesor de secundaria viajó a Corea para mostrar la experiencia de uso de tecnología en su institución educativa. Carlos Andrés Romero es el protagonista de la siguiente crónica. A 40 grados de temperatura en promedio, Nuestra Señora de la Candelaria de Magangue, situada a orillas del Gran Río de la Magdalena, se ubica como la segunda ciudad del departamento de Bolívar, pero primera en el manejo de las TIC, gracias al compromiso de directivos, docentes y alumnos de la institución educativa Liceo Moderno Magangue. Así como en el río Magdalena fluye la corriente, en el Liceo Magangue fluye la imaginación y la pasión por la tecnología. No en vano, este maestro fue seleccionado para recibir entrenamiento en uso de las TIC en Corea. En Corea tuvimos la oportunidad de mostrar nuestra experiencia, cómo desarrollamos las clases integradas y así mismo, en el uso de TIC, el desarrollo de contenidos digitales que permiten a los estudiantes complementar cada una de las cosas que están aprendiendo en las distintas asignaturas. Lo primero que tenemos es que seleccionar el artículo que le vamos a mandar al profesor, ¿cierto? Las TIC son para mí una herramienta fundamental, ya que nos ha cambiado la forma de ver la educación. Los manejamos a través de un proyecto llamado Vive la TIC, pasión y formación. Ahí contempla todo nuestro direccionamiento estratégico. Inspirados en la tecnología, alumnos se convierten en empresarios, como estos jóvenes de último grado que ya comercializan sus productos. Distributo que Mangue ha utilizado diferentes programas ofimáticos como lo es Word, Excel, PowerPoint, Windows Mother Maker y también hemos utilizado herramientas web 2.0 como lo es el blog que lo utilizamos para nuestra publicidad. El logotipo de Triboquén Mangue consta de 5 estrellas, porque somos empresarios 5 estrellas. Gracias a Computadores para Educar, la institución educativa del Liceo Moderno Mangue vive la TIC. Estamos aportando nuestro grano de arena a Colombia a través de Vive Digital. Con estas historias de uso y apropiación de tecnología termina este capítulo de Vive Digital. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 Vive Digital. ¡Suscríbete!